¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Generación Z. ¿Cómo estás, Álvaro? Yo estoy muy bien. Feliz de estar contigo y feliz de estar con ustedes, chicos, aquí a través de Andina Canal Online. Así es, Álvaro. Y el día de hoy tenemos un gran tema. Vamos a conocer a un gran coleccionista. ¡Ah! Vamos a hablar de colecciones. ¡Qué bacán! Dime, Álvaro. ¿Qué coleccionabas cuando eras pequeño? Yo, la verdad, cuando era pequeño, recuerdo que... No tanto, no tanto, pero yo me acuerdo que coleccionaba los muñequitos prehistóricos que venían en los chesitos crimpi. ¿Y cómo así? ¿Cómo así lo encontrabas? Eh, lo bueno, resulta que mi tío trabajaba en crimpi, todos los días pasaban, me regalaba chesitos. Llegué a tener 150 muñequitos con los que jugaba alucinando. Un bolsón. ¿Qué hiciste con todo ese bolsón? Lamentablemente mi madre. Pero bueno, fuera de todo ese tema que no quiero recordar, cuéntame tú, ¿qué coleccionabas cuando eras pequeña? Yo cuando era pequeña, coleccionaba, me acuerdo bastante de los recortables. El año pasado, ¿verdad? Cuando iba al mercado, recuerdo que le decía a mi papá, papá, tráeme por favor unos recortables de Candy. Ah, claro, sí recuerdo esos recortables. Había de Candy, de Caballeros del Zodiaco, de varios personajes, ¿no? Sí, tenía ahí bastante de todo. Pero ya con el tiempo que fui creciendo, ¿no? ¿Y dónde están? Los fui guardando en cuadernos y luego me van a dar cuadernos. Se fueron perdiendo, qué pena. Pero justamente sobre ese tema vamos a hablar más adelante. Tenemos un gran invitado y sobre eso también tenemos un video realizado por Dora Mera. Así que vamos a verlo chicos y después regresamos. Gracias. 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 Oye, qué bacán el video, ¿no? Sí, ¿no? Qué genial. Este invitado que tenemos, que ya está con nosotros, tiene una colección alucinante sobre el mundial. ¿Cómo tenemos la cifra, no? Ah, así. 365 álbumes. Así es, 365 álbumes que incluso no son solamente de aquí, sino de todo el mundo. Increíble la cantidad de objetos que tiene de fútbol. Pero con él vamos a regresar después de esta pausa. Pero antes, ¿a quién quieres saludar, Yasmin? Quiero saludar de una forma, con todo cariño, quiero saludarle a Lenilo Batón que el día de ayer pudo cumpliendo. Ha cumplido, ha cumplido añitos aquí nuestro querido compañero. Todavía es pequeño, todavía es chiquito. Pero bueno, ya venimos con nuestro gran invitado después de esta pausa. Chicos, ya estamos aquí de regreso en Generación Z y ya sin esperas hay que presentar a nuestro gran invitado. Así es, él es Jack Hurtado, es periodista, 22 años, pero tiene una de las colecciones más alucinantes y más grandes acerca del fútbol de esta región, ¿no? Incluso del mundo también. ¿Qué tal, Jack? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, muchachos? Gracias por la invitación y gracias también por tocar estos temas tan apasionantes como es el coleccionismo, ¿verdad? Claro, claro, es bacán. Y es divertidísimo porque yo he recordado mi infancia con todas las cosas que has traído, mira, como pueden ver, pelotitas, álbumes, todos los artículos posibles de fútbol, ¿no? Dime, ¿cómo empezó este tema? Todo inicia hace 10 años, justo una década, en el 2004 arranca esta pasión, ¿no? Como cualquier colección que inicia con un objeto, ¿no? Empezó con, el recuerdo era la Copa América del 2004, organizada en nuestro país, y ese álbum, el primer álbum fue el que dio inicio a toda mi colección, ¿no? Luego de ese álbum vinieron 364 álbumes después, de más de 23 países, la colección fue creciendo mucho más, y dije que no solo podía abarcar álbumes, sino también cualquier tipo de artículo de fútbol. Camisetas, balones, y la colección creció a un punto ya, que ya no entra una sola pieza en mi departamento. ¿Y así cómo descubriste esa pasión? Porque fácil sería, digamos, que ya llegases a conseguir el álbum, ¿no? Pero, ¿por qué continuar con esto? ¿Qué le encontraste a esas? Claro, yo siempre tenía esta pasión por el fútbol, ¿no? Desde muy niño. ¿Qué niño no sueña con llegar a jugar fútbol profesional, ¿no? O defender a su selección peruana. Yo era uno de esos niños, jugaba, incluso llegué a jugar a las divisiones menores del esporte en cristal, pero justo a los 12 años una lesión muy fuerte me alejó del fútbol, ¿no? Entonces, lamentablemente... No del todo, exacto. Yo quería buscar un lazo, algo que me atara al fútbol de por vida, que me mantuviera siempre conectado con esta pasión de mi vida, y que mejor que el coleccionismo, ¿no? Encontré al coleccionismo esta fuente de inspiración para transmitir un mensaje, un mensaje que quiere hacer ver al fútbol desde su lado cultural. Dejar de verlo desde el lado chicha, del lado informal, desde el ligado siempre a la violencia, y verlo desde el lado cultural. Esta arista poco explotada del fútbol y que tiene un potencial tremendo. Claro, claro. Es muy importante el mensaje que mandas, ¿no? El fútbol no es violencia y no tiene por qué serlo. Y dime, de toda esta colección, un dato curioso, ¿cuál fue tu álbum más caro, que fue más complicado de repente de conseguir? El más complicado, diría, ¿no? Porque casi de las cifras no suelo hablar, pero el más complicado, el más difícil fue uno de Argentina 78, de una participación peruana en ese mundial. Claro, claro que sí. Entonces tuvimos que ir hasta Montevideo, Uruguay, para conseguir esa pieza. Recorrer varias galerías, huaquear, como lo llamo yo, y hasta llegar con ese artículo, ¿no? Gestionar la compra, era un precio muy excesivo el que solicitaba el vendedor, pero comentándole de este proyecto de la colección, diciéndole que esa pieza iba a ser exhibida y no iba a ser revendida. O sea, negociaste, negociaste. El peruano es regatero de por sí, ¿no? Entonces traté de bajarle un poco el precio y conseguir finalmente la misión, traerlo a Lima, ¿no? Ah, mira, qué bacán. O sea, has viajado a otros países para conseguir... Claro, al transmitir este mensaje del coleccionismo como cultura y fundar un... La intención de fundar un museo en el país con toda la colección, en una de las etapas del proyecto estuvo el museo itinerante. Con este museo itinerante hemos viajado a 10 ciudades en 5 países, en Brasil, Argentina, Chile, México y Uruguay, llevando las muestras de la colección, llevando el mensaje de coleccionismo como cultura y haciendo relaciones exteriores, digamos así, con otros coleccionistas, intercambiar material, intercambiar conocimientos culturales, un sinfín de... un abanico inmenso de posibilidades que te da esta dicha de poder coleccionar y llevarlo a otro nivel, ¿no? Claro, ¿y qué pudiste aprender de esas experiencias? Demasiado. En cada país... en cada uno de los países traté de contactar al máximo referente del coleccionismo ya. Ya. De esa manera pude, por ejemplo, entablar relaciones de coleccionismo con Marco Silvera, que es el jefe del patrimonio histórico del Club Atlético Peñarol, uno de los más importantes de Montevideo. Caramba. Era una persona tan importante que en cada esquina lo paraba a la gente para saludarlo, para abrazarlo, para regalarle colecciones. Yo me quedaba impresionado cuando veía esa escena. También en México estuve el año pasado con Raúl Valencia, que es uno de los más grandes coleccionistas norteamericanos y aspirante incluso al libro mundial de los récords Guinness por la colección más extensa del mundo. ¿Cuántos años tiene él? Él en algo no tiene tanto, pero en otros objetos sí saca una ventaja tremenda. Tiene 800 balones, más de mil cuadros, almanaques, hay jugadores en miniatura más de 10 mil. Una colección muy grande e impresionante. Y entonces con todas estas experiencias de poder viajar a los países, conocer a las colecciones, a los coleccionistas extranjeros, yo trataba siempre de rescatar lo mejor de cada coleccionista para aplicarlo acá en el Perú. Ya lo estamos aplicando en este proyecto que tenemos del museo hace ya muchos años y está teniendo unos resultados tremendos. Llevamos dos exhibiciones de la colección. De hecho, ahora mismo está una exhibición en el Mega Plaza, una exhibición muy grande de la colección. Obviamente no está toda, es imposible trasladar toda la colección. Es un 10% el que está ahí, pero aún así la gente está que llega, hay una acogida inmensa. Estimamos que mañana, sábado y domingo, que también va a estar la muestra, sea un lleno total. Entonces, está este proyecto, ya caminando con un buen futuro por lo menos por delante. Dime, ¿tienes todo? ¿Qué quieres conseguir ahora? ¿Qué es lo que te falta? Creo por ahí que te falta un álbum. ¿No lo tienes todo? Un álbum. Ahí estaba leyendo por ahí. Ah, has investigado. Ese álbum que falta es un álbum de México 70, editado por Navarrete. Navarrete, nuestra clásica editora local. México 70. México 70. Yo tengo del Navarrete todos los álbumes del 74 hasta el 2014, hasta este mundial. Son casi 20 ediciones distintas, año tras año. Toda esta fiebre me llevó a ir a la misma fábrica de Navarrete, a entablar amistad con los nietos de Navarrete. Son unas personas muy agradables, muy amables. Me abrieron sus puertas, me enseñaron en exclusividad la fabricación de las figuritas. Era una zona restringida, poco acceso a la gente. Me llevaron a ver cómo era el procedimiento de la fabricación. Era un sueño que yo tenía desde niño, que lo había olvidado ya, pero al toparme con esa realidad, pude ver que era un proceso tan lindo, tan genial. Y a la salida de ver esta fábrica, me topo con el mismísimo Luis Navarrete, el dueño de la corporación Navarrete. Entonces entablamos una charla larga. Y no te pasó por ahí el álbum, no te dijo... Sí, quedó la promesa de que me lo van a buscar y lo van a ceder a la colección. México 76 es emblemático para todos los peruanos. Es emblemático y es el eslabón perdido, como le dije a los señores, que es el único que me falta para tener todos. Y entonces ya hemos hecho diversas alianzas con Navarrete para el museo. Recomendamos siempre sus productos, Producto Nacional y sus álbumes que ya tienen en el tiempo. Son una de las editoriales que más ha calado con continuidad. Desde el 70 nadie lo ha frenado hasta la fecha. Entonces año tras año, mundial tras mundial, ha ido publicando álbumes. Eso es algo que destacar. Y aquí todo lo que nos cuentas, ha costado tiempo para realizarlo eso. Y ya con todo ese tiempo has llegado a aprender cuáles son los secretos para ser un buen coleccionista. Ese es un punto clave, fundamental. Muchas personas pueden iniciar sus colecciones personales, ¿verdad? Pero siempre digo que un coleccionista se distingue del recolector. El recolector es aquella persona que recolecta todo sin un orden, sin nada. O sea, todo lo acumula. El coleccionista se diferencia del recolector porque el coleccionista tiene un archivo, tiene un registro, un inventario. Sabe todo lo que tiene desde las pelotas, hasta los álbumes, hasta las revistas, hasta los pines. No se le pasa nada. ¿Por qué? Porque solo sabiendo lo que tú tienes, puedes saber lo que te falta. No hay otra forma de seguir aumentando tu colección. Entonces, el orden es imprescindible en esta afición por coleccionar y armar una colección. Gran consejo. ¿Y tú lo tienes todo así ordenado en tu cuarto? ¿Dónde tienes toda tu colección? Por ahora están en varios ambientes de un departamento, hasta que sea el museo. ¿No me digas que has alquilado un departamento solo para tu colección? No, felizmente he solicitado a familiares algunos espacios. No estoy invadiendo ahí varios escenarios. Ya no entra ni una pieza más en la colección. Es muy grande, de verdad. Y entonces está este proyecto en el museo. Todo tiene que terminar finalmente en un museo para que la gente pueda verla, acercarse personalmente a ver todas estas piezas. ¿Cómo puedes mantenerlo? Eso es un cuidado muy grande. Cada pieza tiene un mantenimiento regular cada cierto tiempo. Se coloca en bolsas de polipropileno para evitar la humedad. Lima es una de las ciudades más húmedas. Claro. Es un recipiente plastificado para evitar la corrosión de los insectos. O sea, es todo un mundo el coleccionismo, en verdad. Dime, ¿cómo te ayudó Internet? Hemos estado investigando por ahí que Internet te ha facilitado las cosas. Claro. También está bien útil. Claro, de hecho que Internet, cuando yo empiezo a coleccionar, Internet me abrió demasiadas puertas al coleccionismo internacional. Una anécdota así poco conocida es que yo usaba unas ciertas mentiras piadosas. Yo fingía tener más edad para que los coleccionistas extranjeros acepten intercambiar material conmigo, porque obviamente no se iban a arriesgar a intercambiar con un niño de 12, 13 años. Entonces yo le engañaba que tenía 18, 22, entonces hace 10 años atrás, y ellos aceptaban. Obviamente el trato era transparente, limpio, honesto, pero tenía que apelar a esto para que haya un grado más de confianza. ¿Y qué decían tus padres cuando te comenzaron a ver que ibas coleccionando? Es una experiencia muy grata porque al comienzo, en los primeros álbumes, siempre había esta desazón, ese temor, oye, pero puedes invertir en otras cosas. Claro, porque también es inversión. Es una inversión muy grande, pero cuando ellos empezaron a ver que tocaban la puerta al cartero con encomiendas de Serbia, de Chile, de México, de Brasil, de España, de China. Ah, no, esto es importante. Ellos dijeron eso, justo, esto es un tema serio, importante, y brindaron todo el apoyo. Al día de hoy, toda la familia, todos los miembros integrantes de la familia, aportan a la colección, colaboran con la colección. Si se van a un viaje, traen algún objeto de colección, si ven por ahí en el centro de Lima algo antiguo. O sea, todos colaboran con tu colección. Es algo muy importante también, cada vez que hay un coleccionista, inmediatamente su familia se convierte también en coleccionista. Qué bien, qué bonito. ¿Y qué opinas acerca de tu colección? Hay la novia, ¿no? Para ellos, por ahí. El amor, el amor. También te apoyas. No, claro, siempre tiene que haber el apoyo de esa parte, ¿no? Es muy importante. Siempre hay esta cuestión de afinidad, ¿no? Felizmente, hasta ahora, siempre ha sido bien en ese sentido. O sea, ¿has tenido una novia coleccionista como tú? No coleccionista, pero sigue interesada en los temas de colección. Interesada en el tema del fútbol. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, te digo porque hace unos programas anteriores tuvimos a la Miss Fútbol. Sí, vi el programa, vi el programa. También me gusta todo el tema del fútbol. Qué bacán, qué bueno. ¿Y ustedes hermanos, Jack? Hermanas, tres hermanas. Tus hermanas. Y también están de acuallero con tu colección. Claro. También te ayudan. Todas colaboran, ¿no? Como te decía, van a algún viaje, traen alguna pieza de colección. O sea, colaboran totalmente. Y hay una particularidad. Los coleccionistas a los que yo he podido visitar, todos tenían más de 40 años, 50 años. Y ellos le llamaba la atención mi edad, ¿no? Que con 22 años he podido acumular piezas de los años 50, 60. No, piezas, artículos muy antiguos. Eso le llamaba mucho la atención. Y la mayoría de esos coleccionistas tienen las colecciones grandes por herencia, ¿no? Sus padres les han heredado. En mi caso, no. Yo soy el primero de mi generación, digamos así, de mi familia que ha iniciado una colección. Justo sobre ese tema, yo tengo a mi sobrino que desde muy pequeño, de los 7 años, ahorita tiene 12, desde los 7 años empezó a coleccionar. Y tiene una colección tan grande ahora. Ha viajado ya incluso a dos países también a hacer estas relaciones con coleccionistas. Ahorita está en México, por ejemplo. ¿A qué bacán? ¿Cuántos años tiene? Tiene 12, justo la edad en la que yo empecé a coleccionar. Pero él empezó a los 7 años, ¿no? Entonces, él es como que el sucesor, digamos, de por ahora. Y el tiene este heredero. El tiene este heredero. Qué bonito. ¿Y cuándo planeas ejecutar, no? Lo del proyecto de... Claro, ya estamos en la tercera etapa de cuatro, de cuatro etapas, y el deadline que nos hemos planeado es para la Copa América de Chile 2015. No vamos a pasar a la Copa América de Chile 2015 para que el Perú tenga un museo coleccionable de fútbol, que es un proyecto inédito en Sudamérica, no hay algo similar, y que estimamos ya salga, ¿no? Claro, y en ese museo no solamente van a estar tus colecciones, sino también de otros. Claro, los coleccionistas de la red que hemos nosotros... ¿Qué tal no sobre la red? Claro, la red peruana de coleccionistas de fútbol es un subproyecto hijo, digamos, del Museo Coleccionable de Fútbol, ¿no? Que agrupa a todos los coleccionistas peruanos, a todos los coleccionistas peruanos con una colección de fútbol, están invitados a ser parte de esta red. ¿Qué beneficios tienes totalmente gratuito? Y el beneficio que tienes es que hacer visibles sus colecciones. Muchos coleccionan y piensan que son los únicos o no encuentran un espacio que ayude a mostrar sus colecciones al mundo. Nosotros le damos ese beneficio de hacerlo partícipe en las exhibiciones que aporten su colección, que la gente también se entusiasme a ver sus colecciones y jalar el bichito para que otras personas coleccionen más, ¿no? Entonces, esta red ya tiene casi 100 integrantes y de diferentes edades, de diferentes colecciones, ¿no? Que nos apoyan en las exhibiciones. Hay un coleccionista muy grande de balones de fútbol, tiene todos los mini balones desde el Mundial de 1930 hasta el último del 2014. Ese es Eduard Callao, ahorita está cuidando la exhibición allá en el Mega Plaza. Mando un saludo. Desde 1930, increíble. Y una pregunta, me han contado por ahí que tú tienes anécdotas con una camiseta. O con varias camisetas. Yo he visto en el video que tienes una camiseta autografiada por Maradona. ¿Cómo lograste? Te voy a contar cierta parte, ¿ya? Porque yo a todo con esta colección, ¿no? Yo hace dos años atrás estoy escribiendo un libro donde voy a narrar todas las anécdotas del mundo del coleccionismo que he podido conocer en los viajes, acá mismo en Perú, y hay cantidad de anécdotas. La visita Navarrete, etcétera, muchas más, ¿no? Y una de ellas es la camiseta de Maradona. Es una camiseta autografiada a puño y letra por el crack de fútbol argentino, Diego Armando Maradona. De hecho, es la atracción principal ahorita en la exhibición, ¿no? Toda la gente puede acercarse y tomarse su foto, con medidas de seguridad, claro, ¿no? Pero esa camiseta llega a mi colección de una manera muy impresionante, ¿no? Porque mucha gente cuando la publicamos en nuestro fanpage del Museo Colocional de Fútbol, dijo, no, has lucrado con la camiseta, que has ganado en una subasta, ¿no? Pensando que habíamos invertido mucha cantidad de dinero, ¿no? Pero la manera en que llega la camiseta es muy grata porque nosotros la conseguimos por medio, con un intermediario de un importante periodista deportivo, ¿no? En nuestro país, no puedo decir el nombre, ¿no? Pero ya conocerán más cuando lean el libro, ¿no? Ahí a todos lo dejas para que ahí la gente vaya a comprar tu libro, pero no nos quieras soltar más. Qué bacán. Cuéntanos, ¿irás al Mundial? No, ya estamos a pocos días, ¿no? Sí, pues, me ofrecieron la posibilidad de ir al Portugal, Estados Unidos, en Manaos, ¿no? Que está justo cerca a la frontera que tenemos nosotros con Brasil. Pero lo estoy pensando todavía porque, o sea, es factible, ¿no? Ir, ¿no? Con todos los ofrecimientos que nos han dado un coleccionista justamente también peruano. Pero estamos todavía analizando esa posibilidad, ¿no? Pero ojalá que se dé. Porque estamos evocados a las exhibiciones acá, ¿no? Queremos llevar la colección a provincia, todo este mes futbolero, y hacer un plan para que no muera esta burbuja del coleccionismo solamente con el Mundial. Pero mucha gente dice, ah, por el Mundial están exhibiciones cada semana. Pero no, estamos haciendo un plan bien estratégico para continuar fútbol ahí toda la vuelta del año, ¿no? Entonces, hacer exhibiciones siempre. Y sobre todo llevar el mensaje que mencionaste, ¿no? De que el fútbol es cultura, es deporte, no es violencia. No es violencia. Eso, y se resume casi todo. Ya que además del proyecto que tienes acerca del museo, ¿qué otros sueños tienes personales? Bueno, aparte del museo, yo obviamente mucha gente me dice, no, tú dedicas casi todo tu tiempo al museo, ¿no? Pero ahora es cuándo dedicar el tiempo porque estamos en una época mundialista donde nadie más habla otra cosa que no sea fútbol, ¿no? Pero yo independientemente de eso, yo tengo mis proyectos relacionados al periodismo digital, ¿no? Estoy buscando una maestría en periodismo digital para continuar en mi carrera, ¿no? El periodismo, soy ya periodista. Entonces siempre hay proyectos relacionados a, no solo al coleccionismo, sino a mi otra pasión que es el periodismo. Pero nunca lo vas a dejar de lado. No, jamás. Siempre va a estar ligado a mí, ¿no? Ya es, es el amor de tu vida. Qué bonito, qué bonito que tengas toda una gran colección. Y ya para terminar, ¿puedes darnos un consejo a los coleccionistas, a los chicos que de repente coleccionan y que nos están viendo ahorita? Claro, y más que todo a los padres, ¿no? Porque siempre existe la necesidad de los niños, que son los que inician una colección, de recibir el apoyo de sus padres, ¿no? Entonces si los padres apoyan este hobby que puede trascender de un simple hobby, ser parte de la vida de la misma persona, entonces puede llevar a la persona a desarrollar muchas otras cualidades, ¿no? Porque la cultura te involucra con muchas otras cualidades que puedes desarrollar y entonces el coleccionismo resulta una herramienta tremenda, ¿no? Para cualquier persona. Entonces el apoyo de la familia es fundamental para esto, ¿no? Y que siempre a las personas que inician una colección que tengan paciencia y constancia, ¿no? Con esas dos virtudes pueden lograr cualquier cosa. Qué bacán, qué bonito. Gracias, Jack. Y bueno, nosotros nos despedimos, yo me despido dándoles buenas vibras a todos los equipos del, bueno, que van a jugar ya este próximo mundial. Ha sido un programa muy bonito, ya saben chicos, cómo coleccionar. Tenemos acá un maestro de la colección. Y bueno, Yasmín, ¿terminamos? Terminamos, pero sin antes hacerles recordar que pueden revisar nuestras redes sociales, nuestra página, y el próximo viernes volvemos también con otro tema sumamente interesante. Así es, nos vemos. Chao, cuídense. Chao, chicas. Chao.